Hola que tal Guzman Army, como están bienvenidos a un capítulo más de Forna y Salvar al Mundo Pues en esta ocasión haremos la misión de abierto hasta el cascarecer Así es que, comencemos Ok pues bueno, esta misión la dejé pública porque la neta aquí los zombies son nivel 34 Y yo soy nivel 30 todavía, entonces voy a necesitar muchísima ayuda Esa es una misión de lo que es el Atlas Entonces, pero igual, no sé que más tengamos que hacer Decía abierto hasta el cascarecer, tenemos que destruir cascaras o qué Me aparece de 500, de 0 de 500 Entonces, yo estoy destruyendo y traigo todo esto lleno Traigo todos los materiales llenos al arroño Pues bueno, voy a buscar el dispositivo Atlas Les digo, no sé si tengamos que... Aquí es el Atlas No sé si la misión principal sea matar 500 cascaras, pero bueno Ahorita vamos a ver qué pedo Voy a buscar campamentos Bueno, aquí hay uno y vamos a ver qué tranza Ahí hay uno Ahí hay otro Ya solamente me faltan 498 No, me cae mal Que no puedo agacharme aquí Ok, aventamos esto Déjenme abrir esto Ahí está Ok, monstruos de la broma aniquilados Monstruos de la broma aniquilados Bueno, llevo 22 De 500 Les digo, no sé si tenga que Abierto hasta el cascarecer Sí, sí, esa es la misión principal O sea, además del Atlas Que esa ya queda como secundaria, ¿no? La hemos visto como mil veces Tenemos que matar 500 cascaras Antes de que termine la misión, supongo, ¿no? Voy a atacar ese campamento que está ahí Para ver si podemos agarrar Un poquito más de zombies No sé si nos cuenten O sea, si mis amigos matan zombies No sé si cuenten, ¿eh? No, porque no sé si ellos no han matado O solamente soy yo el que he matado O no sé ¿Esos zombies qué pedo? Ya los había visto en otra ocasión, ¿eh? No, esos zombiritos son los que Quetean todo el asunto, ¿no? O sea, aunque construya Luego ellos brincan allá arriba Ok, nos quedamos encerrados Con ustedes dos, papus No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no Me mató el perro, ¿eh? Es que les digo, aquí los zombies Son nivel 34 O sea, creo que me estoy aventando acá Como si fuera súper perroncísimo La roña Bueno, les digo, el problema aquí Es que son nivel 34 Y pues, bueno, ya ven lo que pasa, ¿no? Jeje Ok, abrimos esto Ponemos una puertita Tú métete, tú métete Y si te quiero acá adentro Pues echamos a ese perro que está ahí Igual necesito hacer mejoras de mis armas, ¿eh? Metamos a esos Ok, reparamos esa cosa Vamos a hacer esto aquí, así Pero le perros ¿Qué pasó? Ok, creo que ya era el último, ¿eh? O sea, quiero brincar doble Ahorita que traigo la La tartamundo se me olvida, la neta O sea, con la ninja estoy acostumbrado a andar brincando doble cada rato Ok, agarramos eso Supongo que es para otro jugador, ¿no? Ok, bueno Voy a estar buscando campamentos Para ver si completamos los 500 O sea, que debemos de completarlo La roña Les digo, no sé si mis compas también Cuenten los que matan mis compas Pero espero que sí Ok, aquí hay unos cuantos Matamos al gordo ese Refrutamos eso Ahí está No, aquí se va a poner el maníaco, ¿eh? Y lo malo Es que no traigo No traigo los Los osos O sea, traigo una llama ahí Que si lo aviento Va a salir la llama La roña Digo, aquí lo que No, no, no Lo van a Lo van a alcanzar a matar, ¿eh? Pero no importa, no importa O sea, yo lo que quiero es No, quírate Por el tercero Yo lo que quiero es matar zombies A la roña O sea, no me importa Si matan al superviviente Ok, sacamos esto A ver si alcanza a matar A alguno, por lo menos Déjalo Perro, perro Lo bueno que aquí No tenemos tiempo, ¿eh? Ahí está Nos salvamos Simón, dame algo Rápido, perro Ah, no me va a dar nada No manches Ni siquiera alcanzó A matar a la bruja ¿Se murió el vato? ¿O qué pedo? Ni siquiera me dio nada A la roña Ah, pues sí Fue el regalo, ¿verdad? Pensé que estaba atacando Un campamento Quizá nos toque hacer Dos, tres misiones Para poder completar Lo de los zombies Porque la neta No creo que en una sola misión Nos echemos a los 500 Digo, no sé si cuente Que los demás Se está matando Pero creo que no Porque ya casi tenemos La insignia de ¿Cómo se llama? Ataque o la roña Insignia de combate Ya tenemos La insignia de combate Al tope O sea, eso quiere decir Que mis amigos También han matado Pero solamente Es como que La misión es individual Ok, aquí hay un campamento Pero no sé si atacarlo Está muy cerca De esa grieta Y ya saben Que esa nos quita Un montón de cosas Ahora se escuchó Como que destruyó algo ahí Creo que había munición Aquí hay munición Les digo Munición si necesito Porque ni siquiera Tengo materiales De crafteo Para agarrar la munición Bueno, voy a atacar Voy a tratar de atacar Estos desde acá arriba Tenemos esos A ese Aventamos un osito aquí Ey, perro No me puede hacer nada Desde allá Este sí me alcanzó A dar el guango Y andan dos Creo Ok, efectivamente El otro Quién sabe dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escucho que grita Pero no lo veo Ya, ya lo vi Bueno, ese como que apare... Ese andaba allá Era harina de otro costal ¿No? No, 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 no Lo bajamos ahora Es el perro Ok, voy a tratar de ir Por aquel que está allá Igual que mi... Que mi robot se eche a los otros ¿Saben qué he descubierto En mi teclado? Que... No sé qué le pase Pero bueno A veces no puedo presionar Vaya teclas al mismo tiempo Digamos que si yo voy Construyendo Bueno, ahorita les voy a mostrar Para que vean de qué les hablo ¿Dónde está? Está arriba el perro todavía O sea, si yo quiero No sé Digamos si voy cayendo Ahorita les voy a enseñar Qué es lo que estoy tratando de decirles Pero por ejemplo Si yo voy cayendo Y quiero poner una Bueno, ahorita sí salió Pero ok Si yo voy Haciendo unas escaleras así Voy corriendo Haciendo escaleras Escaleras Y de repente Quiero poner un piso Presiono para poner el piso Y no se pone O sea, no, no, no O sea Tengo que pararme Para que se pueda hacer Pero no puedo ir corriendo Y ir haciendo las... Ir haciendo las escaleras Poner el piso No, no puedo O sea, tengo que pararme O sea, tengo que Como que no puede tener Varios botones presionados Al mismo tiempo ¿Sí me entienden? O sea, tengo que pararme Un poquito Soltar el botón de correr Para poder presionar El botón del piso Y pueda ponerlo O sea Puedo como que Presionar como unos Tres botones Al mismo tiempo Pero si ya presiono Más de tres Ya necesito quitar otro Ok Yo creo que sí alcanzamos Por lo menos Les digo 200 Tenemos que aventar Voy a acercármelo Oh, ¿por qué me atacas a mí? Yo ni siquiera Te estaba haciendo nada Perro Si les digo Voy a tener que hacer Otras misiones Pero bueno Eso yo lo voy a Grabar aparte Para no aburrirlos Porque imagínense Matar 500 zombies Fueran En algún escudo Defensa de escudo Ahí si salen Zapracuateros De zombies A la roña Muérete perro Muérete perro Muérete perro Ok Ponemos nuestro robot Por aquí Ponemos un oso Apúlele Sal Cochinada Ahí está Lo bueno que Los monstruos O los cáscaras Que matan El oso Y el bobos Me los cuentan a mí Muerto Que llevo No sé cuánto llevo No alcanzo a ver Ya llevo 200 Por lo menos Ya cumplí la meta De esta misión Bueno La meta que yo me había puesto ¿Verdad? Porque en realidad Son 500 Pero está llegando Un cerracuatero Ahora por este lado Nos echamos la bruja Esa Ahí está Pero ya le voy a disparar A la vieja esa ¿Creen que alcanza Llegar a los 300? No creo ¿Verdad? La meta sería Demasiado pedir Ok Nos robamos todo esto 228 La roña Yo creo que sí Nos quedan dos minutos Sería una buena meta O sea Superar la meta De los 200 Pero bueno También siento que va a ser Un poquillo complicado Quizá lo alcancemos a cumplir Si sale el robotcillo Y un oso Antes de que acabe el tiempo Quizá yo creo que sí podemos Perden nomás disparos O sea Disparo lo puro menso Para todos lados Y sé que ahí va a haber Un zombie A la roña Smasher Muere que perro Ya casi está el oso ¿Eh? Le ponemos Ya casi 250 No manches Traigo bien poquita munición Ni había visto Que ya está mi robotillo Ahí al 100 Pero igual No creo No creo que alcanza Ya nos queda un minuto Solamente Y están saliendo Puros panzones De estos Llevo 263 muertos No la neta Ya no creo que alcanza Debo ya quedar Como unos 280 Más o menos así Ahora aventamos el oso Si 280 Si alcanzamos a llegar Sería buenísimo Alcanzar a llegar A los 300 Pero la neta No creo ya Pulsamos al gordo No manches Tengo 277 Balas nada más Y no Les digo No tengo material de crafteo Para poder hacer más balas En la zona 289 Nooo Casi Andale perra Cuántos me aventé Como 200 Como 290 Me faltaron 10 Para los 300 Hubiera estado chido Llegar a los 300 Ok pues por lo menos Por lo menos nos ganamos Un cofre acá Perroncillo Ok Subir a subir Estrella 3 Mi ninja Que es la que ya La tengo en estrella 3 Es el héroe más poderoso Que tengo Lo único que me falta Es subirla de rareza Que todavía Me faltan algunos requisitos Para hacerlo Y pues ya casi Nos acabamos El árbol este Ya solamente nos falta Yo creo que el siguiente Que vamos a llenar Va a ser esta parte El de construcción Después el de combate A distancia Que creo son los soldados Algo así Y al final esta Para poder acceder Al siguiente Ah por cierto A ver En esta Me faltaban Las dos últimas Estas cosas Pero todavía No las puedo comprar Dice que Requisitos de misión Próximamente Pues bueno Creo que ya era todo ¿Verdad? Nos ganamos Este Mayas O llamas A la roña Como se llaman Pues bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Me faltaron como 200 zombies Pero les digo Era muy difícil Que bueno Haciéndolo así En cooperativo Como estábamos ahorita Hubiese podido yo Hacer los 500 Igual aunque hubiera Estado solo Hubiera sido difícil Hubiera estado chido Que los zombies Que ellos mataban También me contaran a mi Pues así de volado Hubiamos terminado Quiero terminar esta misión Yo la voy a terminar aparte Ustedes no lo van a ver Pero bueno Quiero terminar esta Porque nos van a dar Un esquema Ya sea de francotirador O de rifle De asalto épico Y la verdad Es que los dos Me hacen falta Pero siento que Me hace más falta El rifle de francotirador Porque tengo uno azul Y la verdad Está más o menos Pero quiero uno épico Pues bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy Si la serie Y el canal te gusta Te invito a que te suscribas Al canal Y también te recuerdo Que todos los Viernes Que todos los sábados Y domingo Voy a estar en directo Por ahí como de las 8 De la noche Hora de México Y pues nada Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!